No pensamos en dejar el Barcelona en crisis o no en crisis, nosotros pensamos en lo que tenemos que hacer. Nos tocó ganar un partido contra el Barcelona en Barcelona y ahora un partido con el Manchester en Manchester. El equipo demostró que tiene condiciones de ganar a cualquiera y donde sea, y esto nos deja confiante, porque el partido de Manchester será un partido importantísimo. Mañana también un otro partido que sería ideal que ganáramos para llegar ahí una semana con el Manchester ya bien. Sabemos que 16 puntos son muchos, pero pensamos a cada partido. Mañana tenemos la posibilidad de bajar a 13, ya es distinto de 16. Entonces pensamos así, cada partido de bajar puntos y llegar más cerca del Barça. Cuando podemos pasar el Atlético sería el ideal también, quedar ahí ya en segundo. Entonces vamos poco a poco, logrando objetivos y nuestro objetivo mañana es bajar a 13 puntos.